Música Sintonizando ahora TV por el Global 80, Telecable Claro agradecemos por esa fiel sintonía como cada mañana de 6 a 8 en vivo llevando las noticias más importantes nacionales e internacionales Estefany Peña, hoy ya está aquí la maquinaria fuerte una de las figuras que representa este espacio ahora TV en lo que es el debate sociopolítico, especialista en todo lo que tiene que ver con la cultura política de la República a nivel nacional e internacional, una biblioteca andante Gracias Estefany, preséntalo Eso es así, eso es así, hoy en esta mañana se encuentra con nosotros Nelson Julio nuestro comentarista de todas las mañanas, muy buenos días Buenos días Estefany, realmente para mí una satisfacción con ese comentario de mis hermanos y esa valoración que tiene de mis personas la verdad agradezco y oír esta presentación suya para mí siempre es signo de alegría Está bonito hoy con la corbata morada Sí, viene hoy, resulta y viene a ser señores que hoy es jueves, jueves más del mes de febrero que va volando, realmente estos días el año ya ahorita viene Nochebuena y estamos celebrando otra vez como dice el refrán Se hace mismo a eso Bien señores, ayer, celebrando un natalicio más del líder y el patriota número uno de esta nación Juan Pablo Duarte, el partido de unidad nacional hizo, depositó una ofrenda floral ahí en el panteón y la verdad es que me llenó de orgullo escuchar las palabras de mi amigo y hermano Pedro Corborán cuando dice de que debemos limpiar las calles de los nacionales haitianos que hay muchos nacionales haitianos ilegales en esta nación creo que sí creo que para nosotros sería una aberración celebrar el 27 de febrero de que día de la independencia cuando ya de nuevo estamos invadidos por ese país del cual nosotros nos liberamos es sumamente cuesta arriba pensar que cada año nosotros celebramos el 27 de febrero y enalbolamos la bandera del patriotismo cuando en todas partes de esta nación hay nacionales haitianos las autoridades no solamente del gobierno del partido revolucionario moderno sino todos los otros partidos y los demás presidentes han sido flojos y quizás en algo podamos admirar un poco los gobiernos del partido reformista y es que puso mano dura con respecto a esta inmigración desenfrenada es imposible pensar que a partir del año 96 que el PLDR tomó el poder aquí hay una inmigración con nacionales haitianos de más de casi 4 millones y ya hay sectores donde ya ni los dominicanos pueden entrar porque lo tienen cogido los haitianos los haitianos hacen y deshacen defecan en las calles hacen todo lo que le da su gana y ya las autoridades no le prestan atención pero lo que más me llama la atención es pensar que los dominicanos estamos aceptando ya esta inmigración como si fueran dominicanos ya las mujeres viven con los haitianos como si fueran dominicanos también eso es cierto y los hombres viven con haitianos como si fueran dominicanos y la verdad es que sumamente triste pensar de que el pensamiento dominicano esté de la manera en que está ya no nos respeta ya no nos respetamos esa es la palabra usted me entiende no nos respetamos nosotros mismos y las autoridades tampoco y no tenemos estabilidad económica para poder tener que asumir esa responsabilidad si son demasiado inmigrantes no solamente hablamos de los haitianos también hablamos de los venezolanos colombianos haitianos no podemos tener ya tantas personas pero lo que pasa con los haitianos es que los haitianos tienen una cultura bastante diferente no hay educación es una cultura que en sí da temor al dominicano y no solamente al dominicano sino a todo el mundo por todas las acciones que hacen cómo se comportan y muchísimas cosas más que aunque no se vean son de temer la verdad que sí bella y hermosa Stephanie el temor y el miedo que tengo dentro es que ya los dominicanos hemos aceptado esta inmigración que no han impuesto las autoridades no solamente dominicanas sino internacionales y que el pensamiento de Juan Pablo Duarte ya es una falacia ahora mismo que seremos libres de toda dominación e intervención extranjera ya tenemos aquí una inmigración porque es verdad que tenemos la inmigración venezolana es verdad que hay muchos colombianos hay muchos chinos pero de alguna manera u otra no diríamos que ellos contribuyen pero no sino que son más hay más riguridad en términos de esta inmigración más educación en términos porque esto no es fobia al color esto no es fobia a que son al hecho de que ellos no tengan sino señores que nosotros de quien nos liberamos pues de los haitianos y como yo celebro el 27 de febrero de que diga de la independencia y ellos están aquí otra vez como se explica eso entonces es imposible decir que la autoridad dominicana y la inmigración dominicana está haciendo su trabajo ya no podemos seguir así y ahora las autoridades han comenzado a carnetizar a haitianos a que caminen en la frontera a que hagan lo que les dé su realísima gana a ellos dentro del territorio dominicano y después las palabras del director de migración en donde él dice que no sus intenciones no han sido como ya los sectores en la república dominicana dicen que es satanizar que han satanizado él dice que han satanizado este proceso que es a favor y bien de esos negocios entre el estado haitiano y el estado dominicano yo también soy de las personas que ha visto como ya estaba comentando nuestro compañero nelson de como los haitianos se han apoderado de los sectores de república dominicana es cierto que donde hay uno aparecen mil y donde hay mil ya no hay dominicanos porque tienen temor a ellos la forma en la cual viven la forma en la cual tienen su cultura eso aterroriza al dominicano no quitamos que hay personas con mucho talento con educación con deseos de echar adelante de ayudar a sus familiares que quieren trabajar necesitan estar bajo ese estatus legal donde para que el país también no estamos cerrados no estamos cerrados en que ellos no puedan hacer aportes positivos claro que no pero no recibir a toda la población haitiana que viene desde su país que está en un desorden donde no solamente la economía la salud el pan del cada día es tan difícil pero esperamos que esto ya se pueda solucionar y las palabras de nelson de nelson julio en donde él dice que no no se debe celebrar con regocio este día pero son palabras ya del personal y saber que también nosotros los dominicanos somos partícipes de que la mayoría de ellos se queden aquí tenemos que saber y tener pendiente que cuando los haitianos están pidiendo en las calles y vemos que andan con uno dos tres cuatro niños y vemos que los niños también andan pidiendo en las calles aparte de las madres estamos haciendo un aporte y motivando a que los demás vengan porque está mal de que veamos ese tipo de personas en la calle mendigando comida y todo ese tipo de cosas pero también tenemos que saber que a la hora de ayudar hacemos que vengan más a nuestro país yo lo que realmente voy y a repetir lo que dije en mi comentario hace cinco o seis minutos atrás de que Balaguer en eso fue un patriota que el doctor Balaguer prestó mucha atención a esta inmigración desenfrenada que había que se está haciendo y está llegando desde el vecino país de Haití señores ya no me encuentro solo ya que Estefania no puede dar no puede dar ya Estefania no me puede dar golpe ya tengo a Pablo que me defiende el Benjamín de la familia Pablo Román al cual presento con mucha satisfacción veo en él la continuación mija para el futuro adelante Pablo muy buenos días gracias por la diablo que ronquera dios mío no es fácil esto buenos días cuadren bien cuadren bien que me siento descuadrado y estoy lleno de cuadros cuadren bien ahí en pantalla buenos días Estefany buenos días JJ buenos días Nelson buenos días hermano todo el público de Ahora TV Julín no ha llegado buenos días de verdad comentario interesante que llevaban ustedes a cabo con relación a un tema que siempre va a estar dentro del tapete en la República Dominicana que es el de nuestros vecinos los haitianos yo creo que una de las principales soluciones que se tienen que implementar aquí en nuestro país es definitivamente tratar de que vuelva a la dominicanidad la mano de obra en lo que es el sector construcción lo que es el sector agropecuario agricultura el mismo tema de las domésticas porque si bien es cierto que antes todas las domésticas eran dominicanas hoy la mayoría son domésticas extranjeras haitianas y todo eso yo entiendo que solo puede regularizarse el tema del muro es un mensaje porque el tema del muro es ustedes allá nosotros aquí este es nuestro territorio y también envío un mensaje importante a la comunidad internacional pero realmente lo que puede mitigar poco a poco la haitianización que se ha llevado en nuestro país de manera sistemática desde el 2004 hacia acá es ir empoderando a los dominicanos de todo el aparato productivo nacional del cual precisamente se han apoderado los haitianos como señalamos el sector construcción el sector agropecuario crear incentivos para que los dominicanos se sientan y se empoderen con la necesidad de realizar estos trabajos porque bajo el salario que esto se paga actualmente es imposible así que el empresariado tiene que ver mucho con eso y sobre todo lo que es la voluntad política de los líderes no solo del partido que hoy ocupa el gobierno sino de todo el liderazgo nacional mira Pablo yo vuelvo a repetir me preocupa bastante a mi como dominicano pensar de la manera en que nosotros estamos aceptando esta inmigración tranquilo como los dominicanos comenzamos a intercambiar con los haitianos las mujeres dominicanas viven con los haitianos los dominicanos viven con mujeres haitianas y como nosotros un día como el 27 de febrero celebramos el día de la independencia cuando ya hay alrededor de cuatro millones y medio de haitianos dentro de nuestro territorio eso es así es bastante lamentable el caso como dice nuestro compañero Nelson esperemos que nosotros los dominicanos asentemos cabeza y veamos el mal a futuro que nos va a traer esta inmigración haitiana y de inmediato vamos a una breve pausa y continuamos en lo que es aquí en Ahora TV que nos va a traer y y y y y y